El Club de Leones de Buga Monarca continúa una tarea de ayudar a quien lo necesita, por eso durante el año se convoca a varias actividades. William Hurtado Loaiza habló con el presidente del club, José Eber Arango. El Club de Leones Monarca de Buga en el año realiza múltiples actividades dirigidas a la comunidad menos favorecida a asistir a instituciones que requieren tal vez la ayuda del club en la ciudad señora, el cual es presidida por su presidente José Eber Arango Marín, quien lo tenemos y nos va a hablar de las actividades que se han realizado. Y la más reciente fue el bingo millonario donde esperábamos, presidente, tener un premio, pero lamentablemente no se nos dio y seguimos esperando. ¿Cómo le fue en esa actividad? Excelente, agradecer a todas las instituciones, empresas y a toda la comunidad en general, como todos ustedes que nos apoyan como benefactores a nuestras obras sociales que hacemos en el Club de Leones. El bingo no fue muy excelente, hicimos una recolección y un recaudo de 26 millones de pesos, las cuales empleamos en las obras sociales de salud, de diabetes, cáncer infantil y visión. Ese es el objetivo con esta plata y hacer algunas reconstrucciones de vivienda para algunos habitantes de la ciudad en condiciones, digamos, de necesidad. Nos fue muy bien agradecer nuevamente a todos, realmente sin la ayuda de las instituciones, de las empresas, no podríamos realizar estas obras en nombre de ellos y nuestro Club de Leones de Buga Monarca. Presidente, esta actividad es una de las 45 que ustedes hacen aproximadamente en el año, donde vinculan todas las áreas. Sí, son 45 más o menos a 50 actividades porque nos falta cerrar el año en el mes de diciembre y que reportamos a la Internacional de Lions Club. La filosofía aquí son cinco causas globales que son visión, vivienda, diabetes, cáncer infantil, medio ambiente y la última que hemos creado a partir de hace seis meses que es una causa global en el mundo que tenemos que ser felices. Entonces, se ha creado una sexta causa global en el leonismo de la felicidad. Tenemos que ser felices nosotros primero para poder servir a la comunidad y ese es el objetivo de esa sexta causa global. Entonces, esas 50 actividades han ido más o menos en esas cinco causas globales que hemos realizado este año. Sembramos árboles, trabajamos en la donación de gafas y lentes. Vamos a hacer una actividad ahora en diciembre, en la próxima semana, donde vamos a entregar 30 bastones para la gente invidente de la ciudad y vamos a hacer entrega de 140 lentes para los niños y niñas de Guadalajara de Buga en la zona rural y en la zona urbana en una próxima reunión también a finalizar el día jueves o viernes de la próxima semana. Con este tipo de eventos, estas ejecuciones, el Club de Leones Monarca Buga sigue con las puertas abiertas para la comunidad. Tal vez a todo el mundo no se le puede ayudar, presidente, pero en la medida de lo posible tengo entendido que ustedes tratan de colaborar. Sí, realmente vamos a los más necesitados, definitivamente, que es lo que te abarca. Pero a veces también nos toca como institución unirnos a nivel del Valle del Cauca y hacer otras clases de donaciones y aportes. En este momento estamos trabajando por los niños de La Guajira. También es a nivel nacional que estamos haciendo una red entre todos los clubes de Leones de Colombia para aportar de allí. Y la otra también es una red que hemos iniciado para llevar medicamentos al Chocó. Vamos a mandar cerca de 7 millones de medicamentos para la gente de la ciudad de Lloró, en el Chocó, que lo necesitan también. Y allí estamos presentes, y no solamente a nivel local, sino a nivel departamental y nacional. José Eber, ¿qué queda para Buga? Para que la gente esté a la expectativa de lo que seguramente ustedes van a terminar este calendario 2022. Sí, nos falta, vuelvo y repito, las dos actividades que vamos a entregar, los bastones para los agentes de invidencia total, los lentes de los niños, y vamos a cerrar con la novena de Aguinaldos, en la cual las domadoras van a entregar, ya han hecho dos chocolates, recientemente el sábado pasado hicieron uno, y van a entregar los regalos a los niños más necesitados de nuestra zona rural y urbana de Guadalajara de Buga. La vamos a hacer el día 15 de diciembre en el Club de Leones, y a la vez inmediatamente también terminamos nuestra novena, y vamos a hacer una novena a nivel nacional con todos los clubes de leones, donde Buga aportará la parte cultural como siempre. Buga se destaca por esa parte, y siempre nos la solicitan al Club de Leones de Buga Monarca, y vamos a tener artistas de la ciudad cantando villancicos y la novena de Navidad desde Guadalajara de Buga para todo Colombia. José Ebel, la parte virtual fue fundamental también, y precisamente esa actividad termina con presencia y virtualidad a nivel nacional. Sí, claro, vamos a ir en vivo desde Guadalajara de Buga y en nuestro salón del Club de Leones, Ulpiano Tascón, directamente para todo el país, con los artistas de Corarte, y vamos a ir en vivo en una presentación bonita, que esperamos Colombia la disfrute en esta Navidad. Y una feliz Navidad para todos, para Buga, para el Valle del Cauca y todos los habitantes de Colombia. Ese es nuestro ideal siempre desde el Club de Leones, y servir y dar paz a todo el país. Presidente, muy amable, y éxitos en esas actividades que le restan, y agradecerle a nombre de la comunidad por las gestiones que hacen ustedes a nivel local, para que la gente menos necesitada, pues tenga un alivio, una ayuda, un incentivo para continuar, como usted lo decía, tratando de ser feliz frente a las condiciones que seguramente se les presenta. Muy amable. Sí, muchas gracias a ti, al canal, y agradecerles a todos, y definitivamente, darle gracias al Todopoderoso, al Dios Supremo que nos aliente, y nos ayuda a perseverar con la llama a la perseverancia de los leones en toda Colombia y en todo el mundo. Él es José Eber Marín, José Eber Arango Marín, presidente del Club Monarca de Buga, quien nos habla de las actividades que se han realizado durante este 2022, y ahí quedan pues servidas, y seguramente vendrán con muchas más para el 2023. La información que seguimos generando en la Ciudad Señora, con producción de GIT Televisión. Yo soy William Hurtado Loaiza, y esto es Sense Noticias Buga.